Mariano, pero vamos a hablar todavía de la fecha. ¿Qué nos dejó esta fecha que se disputó el fin de semana? Tenemos nuevo puntero, la punta sigue celeste. Ya nos regaló Garcilaso, ahora es Sporting Cristal, que obtuvo una... En honor a eso me pintaba las uñas de celeste. Y los ojos también, porque el puntero es celeste. Triunfo importante, la crónica a través de Roger May. 11 de la mañana y los hinchas celestes se hacían presente al estadio Alberto Gallardo para alentar al equipo de sus amores. Sporting Cristal logró adueñarse de la punta del campeonato al imponerse claramente al Unión Comercio por dos goles a cero. En el primer tiempo, los rimenses fueron claros dominadores de las acciones del encuentro. Contaron varias ocasiones claras de gol. Es por eso que el primero llegaría al minuto 20, tras una buena pared entre Irving Ávila y Junior Ross. Este último culminaría la jugada con el balón dentro del arco rival. Y todos esos errores que tuvimos, los hemos corregido, hemos madurado como equipo. Y creo que tenemos ahora cómo sostener el primer lugar. Los primeros minutos el equipo arrancó bien, arrancó compacto. Y después, bueno, entramos a perder algunos balones, que hizo que el partido fuera de vuelta y empezamos a estirar. Y cuando entramos a estirar, bueno, ellos encontraron los espacios. Pero bueno, el partido se dio así. Si entramos a analizar las opciones de goles, no hubo diferencia. Nosotros también tuvimos nuestras opciones. El equipo nuestro siempre intentó ir hacia adelante. La primera mitad yo creo que estuvimos muy bien, mejor que ellos quizás. Luego encuentran ellos el gol y ahí cambia un poquito el partido. Ellos empezaron a manejar. Nosotros intentamos seguir en nuestro nivel. Pero como te voy a repetir, un rival tan bueno como Cristal, no podemos tener altibajos. Teníamos que haber jugado bien durante todo el partido. Y antes de irse al descanso, Irving Ávila aumentó el marcador tras habilitación de Cazulo. Sí, sí, contento porque tres fechas seguidas que estoy marcando es lo que quería. Y ahora hay que seguir por ese camino. Para el segundo tiempo, Unión Comercio trató de aminorar distancias y fue en busca del gol. Pero sus delanteros no estaban acertados para el puntillazo final. Y el segundo tiempo, por lógica, teníamos que salir a proponer más. Y no encontramos, tal vez no encontramos los espacios en algún momento. Pero seguramente si hubiésemos encontrado un gol, realmente el partido sería otro. Ellos salieron un poco más. Pero bueno, así como se veía el partido, también no se veía que ellos... ...tuvieran tampoco mucha chance de hacer gol. Sí, claro. Igual el segundo tiempo nosotros, por la necesidad, nos vamos al ataque. Intentamos. Ellos ya llegaron un poco menos porque también ya comenzaron a regular. Hoy perdimos, pero con la cabeza bien en alto. Nunca bajamos los brazos. Siempre intentamos. Y así va a ser nuestra propuesta. En un partido que al parecer le quedó grande a los árbitros, se presentó una jugada dura, donde saldría lesionado Luis Advíncula. La falta cometida a pocos metros del juez de línea que simplemente no cobró nada. No, no, todavía no sé, ahorita que estoy andando a la clínica, que no va a sacar una resonancia, así que todavía no sé. Yo creo que sí, yo creo que sí, que pegar algo más es lo normal, pero... Lo que motivo de Ciudad lo ven los árbitros que en realidad están para apoyar, para que el juego no sea tan brusco y pienso que hoy el partido se les fue de las manos. Lo lamentable es lo de Advíncula, que no perciben un foul en la jugada y es una jugada de alto riesgo. Tiene el Peroné lastimado, espero que la fortaleza a él le ayude a recuperarse pronto. Yo creo que no daba para un partido tan áspero, pero bueno, yo no voy a calificar a los rivales y para eso están ustedes, yo soy parte del espectáculo. Así, con este triunfo les permite a los de la Florida adueñarse de la punta con 43 unidades y a pensar en el próximo rival que sería el Melgar de Arequipa. Sí, Melgar es un buen equipo, lo hemos superado acá, ahí siempre es difícil, vamos a ir muy bien preparados. ¡Gracias!